Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti City en Radioviajera.com Posiblemente la semana más bonita de la ciudad sea la de los fuegos artificiales. La semana grande de Donostiarra que tiene muchas actividades a nivel turístico, estamos en el mes de agosto, más o menos sobre la segunda semana, hace buen tiempo, a nivel turístico está la ciudad repleta y el atractivo principal de la semana grande es su concurso de fuegos artificiales. Quien no habrá visto grandes, preciosas fotografías de un escenario tan mágico y tan espectacular como la Bahía de la Concha, iluminada con esos fuegos artificiales tan bonitos cada año más. Después la tradición es irse a tomar el heladito, rutinas que solemos hacer los Donostierras y de las que de estos iconos nos ha llegado a hablar en diferentes programas Pablo Muñoz Gabilondo, autor de un libro precisamente sobre iconos. Uno de ellos los fuegos artificiales y después el heladito. Pero yo me voy a desviar por aquí, en el mismo centro de la Bahía de la Concha, está uno de los edificios referentes de la ciudad, que es el Hotel de Londres y de Inglaterra, desde el cual obviamente tenemos unas vistas espectaculares de la Bahía y por ello de los fuegos. También el Hotel María Cristina es otro de los referentes de la ciudad, pero este no tiene las vistas espectaculares que sí tenemos en el Hotel de Londres, literalmente sobre la playa de la Concha. Y me encuentro por aquí porque siempre nos encontramos con gente, con David. Muy buenas, David. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, tú. Feliz primavera. Sí, sí, feliz primavera y en verano y ya viendo los fuegos artificiales que enseguida explotará la primera de las colecciones. Entonces, decía que estar aquí, por cierto, en lo que ahora mismo es la mejor playa de Europa y sexta del mundo, eso es puntazo también para vosotros. Hombre, para gustos los colores y las playas, pero bueno, según TripAdvisor, ha vuelto a salir por segundo año consecutivo como mejor playa urbana de España que matizar, ¿eh? Porque el concepto playa urbana no es lo mismo que la playa salvaje, ¿no? Pero como playas urbanas, probablemente no muchas le ganarán a esta. Oye, ¿tú qué controlas, por cierto, el tema turístico de la ciudad? ¿Está viviendo un boom a nivel turístico? ¿Esto en el hotel se nota? Se nota. Se nota y ya no es un año aislado, ya vamos viendo que es una tendencia. Ahora que analizamos con un poquito de perspectiva las gráficas del hotel, pues vemos que hay un año que es el clave, que es el 2011. Se juntan varios factores. En el hotel internamente, por un lado, dejamos la cadena ABA y nos volvemos independientes, que eso hace también cambiar un poquito la estrategia de venta. Pero luego, por fuera del hotel, tenemos un tema importante, que es el fin del terrorismo, con lo que de repente empieza a entrar en tromba cliente americano, cliente madrileño, que antes pues igual no venía tan tranquilo. Y empezamos a notar, efectivamente, que empieza a ponerse de moda la ciudad. Y yo suelo decir que estamos viviendo, no un boom, el segundo boom, que venimos de un primero. De hecho, este hotel viene del primer boom. Ahora estamos en el segundo. Me dijiste en su día, recuerdo, en un reportaje que hicimos sobre el hotel en nuestra página web, donosticity.org, que estaba viniendo mucho turista asiático, ¿puede ser? A ver, está empezando a crecer. Lo que pasa es que a día de hoy no supera todavía al sajón. Yo puedo hablar también por datos que tengo del hotel. No sé si en otros hoteles o puede variar un poquito esa estadística. Pero aquí, principalmente, lo que tenemos ahora, sobre todo en los meses de temporada alta, es cliente americano. Y después del cliente americano nos vendría el cliente inglés o del Reino Unido y el australiano. O sea, tenemos ahora mismo, no sé si quizá el nombre también influye un poquito del hotel, tenemos un dominio potente de clientes sajón. Tanto australianos como ingleses como americanos. Por curiosidad, ¿qué es lo primero que dice un turista cuando viene aquí y se encuentra en una de estas habitaciones, colgadas sobre la bahía de la Concha o en su cafetería, viendo estas vistas espectaculares? Posiblemente ya sepa lo que viene. Habría que matizar. ¿Qué dicen? Ahí tendríamos lo que has dicho tú. Habría que matizar al que viene formado y al que viene sin formar. El que viene formado te puede dar incluso una charla sobre lo que es la historia de Urgul, mejor que la que tú le puedes ofrecer, porque ya está documentado por Internet, porque le gusta, y ahora hay medios para acceder a la información, siempre que te interese. Pero por otro lado tenemos clientes que lo primero que hacen al llegar aquí es preguntarnos qué océano es el que están viendo por la ventana. Que yo puedo entender que un australiano no sepa que esto se llama Cantábrico, pero que esté dudando en océanos, ostras, pues eso también te hace ver que hay mucha gente que llega aquí sin tener realmente mucha idea de dónde está. Quizás que llevan ya dos semanas de viaje y han perdido un poco el norte, pero me hace gracia cuando te preguntan qué océano es este y se sorprenden cuando les dices parte del Atlántico. ¡Oh, curioso! Yo decía, ¿qué esperaban ver aquí el Índico? Oye, y cuando alguno tiene la suerte, ya más en invierno, de ver semejante espectáculo de temporal de olas, que desde aquí se ve la terraza del Aquarium y en consecuencia se vería saltar las que pegan en el paseo nuevo, más de uno se habrá quedado en la terracita mirando ola tras ola. Lo hemos llegado a ver luego en comentarios que escriben a posteriori en redes sociales, en páginas de valoración, y una que nos hizo mucha gracia porque fue justo uno de los últimos temporales fuertes que fue el que rompió los puentes, hubo, tuvimos el anterior que fue el que rompió la perla, que me acuerdo yo, en 2009, pero luego tuvimos el famoso de los puentes. Y a los días vimos un comentario de unos clientes que habían cogido una habitación en un ático, con vistas al mar, y nos pusieron como que habían tenido una estancia maravillosa y que el poder contemplar una, según ellos, inusual marea alta, con una botella de vino, que no tuvo precio. Entonces nos hizo gracia el comentario porque decíamos, mientras esto ha costado millones en la ciudad y ha habido, hubo destrozos en lo viejo y en la calle Aldamar y locales, y ves que el mal de unos es el disfrute total de otros que, efectivamente, no tenían ni idea de lo que estaba pasando, ellos le llamaban una inusual marea alta, no sabían que era el temporal del siglo, pero tenemos clientes que sí, que a esos les tocó la botellita de vino y las olas, esos tuvieron suerte. En febrero de 2014 y marzo de 2014, que fue un año terrible. Bueno, anécdotas al margen, decía yo que es un edificio referente de la ciudad. ¿Por qué? Hombre, quizá porque tiene ya unos cuantos añitos. Ahora, aunque estamos operando como hotel oficialmente desde 1902, que ya van para 116 años de hotel, realmente sabemos por cuando se hizo la obra de reforma que este edificio dataron los pilares en 1868. Los primeros pilares de este edificio, teniendo en cuenta que la muralla de la parte vieja se derriba en 1863, pues hay un impas de cinco añitos y prácticamente fue de lo primerito que se construyó una vez que se derribó el foso. Y antes comentaba lo de los fuegos, me ha hecho gracia, porque de ahí te puedo contar dos anécdotas. Una personal, y es que antes de saber que yo iba a acabar trabajando en este hotel cuando tenía seis años, solo pedía a mis padres un sitio para ver los fuegos, que era la esquina del Hotel de Londres. Me habían llevado a Higeldo, me habían llevado al puerto, a Urgul, pero a todos les acababa fallo. Higeldo, poco ruido. El puerto, de espaldas. Había un sitio que era el que más me gustaba siempre, que era el Hotel de Londres, para verlos con el ruido en directo. Y luego otra cosita que te va a confirmar lo que tú decías, de que desde aquí se ven bien, algo bien se deben ver, porque, no sé si sabéis, que el jurado los ve desde aquí. Sí, sí, sí. Ah, vale, no sabía, no sabía. Esa es la confirmación. Y alguna cadena de televisión también. La verdad que antiguamente teníamos, antes de hacer el levante de la séptima planta, el sexto piso terminaba en plano. Entonces eso permitía también que fuera subiendo gente. Lo que pasa es que ya sabes cómo son estas cosas. Empiezan subiendo personal o allegados del hotel, luego empiezan a ser amigos de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, y al final nadie conoce a nadie ahí, empieza a haber desmadre, y ahí nos dieron un poquito el toque, pues, de exceso, de gente en Etejao, y desde entonces ya no sube nadie. Dice la leyenda que aquí estuvo alojada la espía Matajari. Dice, y dice... Lo que pasa que si se sabe que estuvo aquí, no era muy espía, porque ya se le conoció. No, daos cuenta que cuando ella está aquí, es dos semanas antes de que la ejecuten. Quiere decir que ya estaba el pastel un poco, yo creo... O sea, que es cierto. Es cierto, es cierto que estuvo aquí. No tenemos muy clara la planta y habitación en la que está. Se le ha dedicado una habitación a ella, pero no podemos confirmar al 100% de que exactamente durmiendo esa sí que se ha hecho una réplica de la decoración de la época. Y sabemos que estuvo en esta planta, claro. Ella venía aquí... No era tonta, ¿qué digo yo? Matajari no era tonta. ¿Por qué? Porque quería una habitación con vistas mar. Que la tenía. Pero también... Bueno, igual tenía que espiar algún barco que entraba. Más que el barco, había una vista que importaba mucho más desde este hotel, aparte del mar, que era el casino. Claro, el casino... Hoy es el ayuntamiento. Pero en esa época era el centro de reunión de toda la florinata social que venía a la ciudad en verano. Quiero decir que si ella venía por algún personaje del que le interesase sacar información, lo más probable es que lo cazara, entre comillas, en el casino. Entonces en la propia habitación del hotel también podía vigilar la entrada y salida del casino. Con lo cual ya sabía dónde venía. Muchos famosos también han pasado por aquí. Hay una habitación, de hecho, dedicada a Luis Mariano. ¿Puede ser? Tenemos todo lo que son junior suites y suites. Están dedicadas a un personaje histórico que haya dormido aquí. Por ejemplo, una es la suite Matajari, pero también tenemos la junior suite Luis Mariano. O una que es una de mis favoritas, que es la junior suite Bugatti. Que mucha gente no sabe que Donosti tenía un circuito de Fórmula 1 en los años 20-30. No Donosti, la Sarte. Era un circuito, además, que empalmaba con urneta y andoain de 11 kilómetros. Y en esa época Bugatti competía. Y el fundador, que estaba vivo por entonces, pues venía a las competiciones y dormía en el hotel. Entonces, pues una habitación se le ha dedicado a él con todo motivos de carreras y fotos en blanco negro del circuito. La moqueta es un ajedrezado con una bandera de meta. Pues bueno, le hemos dado un poquito de ambiente Bugatti. Me llama la atención que se conservan elementos de antaño. Y uno de ellos es, pues uno de, para mí, uno de mis iconos también. A mí si me das a elegir diez cositas que la gente desconoce, pues tipo cementerio de los ingleses. Que yo siempre recomiendo. Uno de ellos, y algún turista se lo he citado, y de hecho sé que ha llegado a venir a verlo. Porque las redes sociales te dicen, qué ver y tal, algo curioso, desconocido. El ascensor. El ascensor. El ascensor del Hotel de Londres lo suelo recomendar. Y alguno me consta que ha venido y me han pasado las fotos. Es que es un ascensor, bueno, de los primeros que se hicieron, digo yo. Pues si tendría que confirmarlo un poquito más, no me quiero meter en... O casi. Pero por lo que he leído, aunque se dice que los primeros ascensores entraron por Madrid, ¿no? Todo lo nuevo, lo primero que entraba por Madrid, tengo entendido que eso es una leyenda. Es mentira. Hubo ascensores antes en San Sebastián que en Madrid. Y de hecho, este del Hotel de Londres debió ser uno de los cinco primeros que se pusieron en San Sebastián. Y tiene una explicación lógica. En esa época, la gran competencia del San Sebastián era Villarriz. Y se peleaban las dos por atraer el mayor número de royalties, ¿no? Vamos a decirlo, o aristócratas del momento. Claro, si un hotel ponía ascensor, se acabó la competencia. Porque entonces ya los ricos iban a ir solamente al que tuviera ascensor. En cuanto se puso ascensor en el Hotel Dupale, créeme que tardaron muy poquito en ponerlo en este hotel. Porque San Sebastián iba a tener una desventaja muy importante para esa gente. Entonces, aunque se dice que empezaron en Madrid, tengo entendido que aquí hubo ascensores antes que en Madrid. Y este fue uno de los cinco primeros. De hecho, se ha conservado todo lo posible. Por supuesto, la maquinaria está actualizada y todo. Pero lo que es la caja de madera, lo que es la manivela, que la gente cree que es para elevar el ascensor, es todo original. Es, es. Yo iba a la manivela, que era una forma de llamar al que estaba arriba, se daba por entendido. O sea, que necesitabas uno arriba y otro abajo. Estaba pilotado por dos personas. El ascensor, para que nos hagamos idea, teníamos al ascensorista visible, que era el que recibía al pasajero y le preguntaba a dónde iba. Y una vez el pasajero decía, me invento al tres. Entonces, pues él movía esa manivela, que movía una suerte de palancas, para que otro ascensorista, que era el invisible, que estaba metido en un cuarto con palancas, recibiera la señal de a dónde mover la maquinaria para que el ascensor fuera al tercer piso. Entonces, no es que se le elevara a pulso el ascensor, como algún cliente cree, pero sí que tenía su función. Tenía dos personas pilotándolos. Curiosísimo. Bueno, ahora hay habitaciones más modernas. En su día ya nos enseñaste alguna suite, ya está con jacuzzis y todo, estas cosas. Un lujazo, ¿no? Sí, la planta nueva, claro, daos cuenta, el hotel os he dicho que tiene... Claro, se reformó una planta arriba. Se reformó lo que había, que teníamos seis plantas. Se reformaron todas en 2011-2012 y ya para el 13 abrimos una séptima planta. Claro, cambia todo un poquito, sobra nueva, encima es con caída en ático, un poquito más moderna. De hecho, nos pareció hasta demasiado moderno al principio y que iba a perder un poco la esencia a Londres. De hecho, lo que hicieron los dueños fue compensarlo con un mobiliario clásico. Planificaron ahí un poquito para que siguiera sintiendo que estabas en un hotel de estilo Belle Époque. Pero sobre todo el punto fuerte de estas habitaciones del último piso es las terrazas que ofrecen. Ofrecen terrazas de uso privado con dos mesitas, o sea, una mesita, dos sillas, dos tumbonas. Quizá en invierno no es lo mejor que puedes tener, le vas a echar un par de fotos a la bahía, pero en cuanto empieza el buen tiempo y lo que vemos aquí a los clientes lo disfrutan. Algunos nos han llegado a decir que es una faena tener esas habitaciones porque ya no sabe si quedarse todo el día en la habitación o bajar a la ciudad. Y decimos, bueno, bendito problema que todas las quejas sean por aquí. Pero sí que es verdad que te da una independencia y una sensación de poder estar en tu terraza pasando el día tremenda. Y son las más demandadas, de hecho. Hay una anécdota que dicen también que el Paseo de la Concha es el más largo de Europa, porque va desde Londres hasta Niza, que son los dos hoteles que hacen esquina. No, pero imagínese el oyente, el turista que está escuchando nuestros programas, lo que tiene que ser en mitad de la Bahía de la Concha, pues un hotel de este nivel. Seguro que hay algún detalle que se me haya escapado, tipo ascensor, o que digas, pues también merece la pena hablar de esto, de alguna otra anécdota, o lo hemos dicho todo y hay que cerrar ya la comunicación. Más o menos está casi todo hablado. Me invito a todo el que quiera venir a ver nuestro ascensor o darse una vueltita, no tiene más que pasarse por aquí, y si pregunta por el comercial y estamos con tiempo disponible, igual hasta podemos hacer una visita guiada por el hotel, o sea que eso no habría problema. Y aquí, igual entre las cuatro paredes se nos escapa alguna anécdota, algún secretillo más. El comercial, que se llama David, que en tus redes sociales, el Facebook, por ejemplo, si no me equivoco, bueno, dinos, eso es, cómo es tu perfil, para el que quiera indagar ahí. Tenemos un perfil de la página del hotel, pero eso se gestiona a través de un perfil personal, que en mi caso sería David H. Londres, y desde él es el con el que gestiono el perfil del Facebook, o sea que si algún día queréis darle a me gusta, o escribir, o preguntar cositas, seré yo el que responda al otro lado. O sea, además todos los días pones fotitos de la ciudad, cómo está el panorama, o sea que... Bueno, la forma es saber cómo está la ciudad en ese momento. Es fácil inspirarse, yo de cuenta que llevo todas las mañanas a las nueve, me pongo en la barandilla y digo, si es que esto es muy fácil, no hay más que darle al botón. De hecho, pues ya ves los seguidores que tenemos nosotros también en nuestras redes, y ahora pues hasta haciendo un programa online. Oye, pues que ha sido un placer, David. Pues igualmente que cuando queráis, aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.